Bueno, hemos venido a Plaza Bea porque hay un lugar en el que quiero comer, que es este de acá. Bueno, hemos pedido el ramen clásico que está a $12.90, le hemos agregado lo que es este, el pollo empanizado. Muchas gracias. También tienen estas bebidas que son nasificadas, me dijo. El precio es $7 soles. Es suave, crocante. Tiene un rico sabor. ¿Ya tenías ganas de venir hoy día? Sí. Desde hace tiempo que hemos visto este local que está acá dentro en Plaza Bea de Villa El Salvador y que queremos probar porque sí hemos probado ya un ramen. Pero ahora queremos probar su carta. ¿Pesos? Bueno, hemos pedido el ramen clásico que está a $12.90, le hemos agregado lo que es este, el pollo empanizado y por agregarle el pollo nos está costando 5 soles más. Vamos a comer. Vamos a comer. Sí, ahorita vamos a comer. Vamos a agregarle, por agregarle nos está cobrando 5 soles más, o sea sale $17.90, $18 soles. A ver, ¿qué más le hemos agregado al pedido de hoy día? Es el dosirac, dosirac, que tiene cerdo, cerdo, pollo, 5 piezas de maqui, elección, yo le he pedido el cevichado, también salteado de pollo y verduras, ensalada de col, verduras encurtidas y arroz. Lo que sí me han dicho es que está muy bueno, también otro que le he pedido es este de acá, que nunca lo he probado la verdad, el bulgogi bab, es un bife de res marinado salteado con verduras acompañado con arroz y huevo frito. Bueno, la chica sí me ha dicho que está muy bueno, así que vamos a ver ya. Este local en realidad tiene tiempo que quiero visitarlo, es el Uri Ramen. Un día comí la sopa ramen, pero sí me gustó, así que me dio ganas de comer más. También tienen estas bebidas que son gasificadas, me dijo. El precio es 7 soles. El otro día le compré también para mi hija este milk. No, el de acá, perdón, este banana. Tú te compré este, ¿no? Tomaste este, ¿no, hija? Y ya, pues le gustó, pero ahorita vamos a pedir otra cosa. Bueno, vamos a esperar. Vamos, hija. En realidad ahorita son la una y media ya. Y sí, da hambre. Vamos a ver, ya me están llamando al fin. ¿Ya está? Ahí está, genial. Muchas gracias. Se ve bueno, huevito montado ahí. Ajá, vamos. Se ve muy bueno todo, ¿eh? Muy bien, acá ya comenzaron el ataque con el ramen. Vale, ahora empezando con el desorden. ¿Qué tal, hija? ¿Te gusta? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo único que no me acuerdo los nombres. Bueno, el nombre de este platillo, de ahí lo voy a poner. Yo no me acuerdo, la verdad. Lo único que sí, que voy a probar porque sé que me muero de hambre. Este pollito me dijo que era un poco dulce. Vamos a ver. Huele muy bien, ¿eh? Es suave, crocante. ¡Vamos, no me ves! Tiene un rico sabor. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! El dulce está bueno. Bueno. Esta es otra, otra parte. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Tiene sillado, toque de sillado. ¡Mmm! ¡Wow! Tiene sillado, toque de sillado. ¡Mmm! Oye, este plato, este plato, está muy bueno en realidad. Lo único que no sé manejar muy bien los palillos. Creo que voy a comer con tenedor. A eso se le llama estrategia. Lo lamento. Hasta ahorita no he podido manejar lo que eran los palillos, ¿no? Tengo que aprender. Una lección que tengo que aprender. Voy a probar con mi tenedor, nada más. ¡Qué gracia! La verdad que es la primera vez que estoy probando este tipo de comidas, ¿no? Normalmente soy muy tradicional. Lomo saltado, este... Comidas normales, ¿no? Y... Ahorita estamos explorando nuevos sabores. Vamos a combinarlo bien. Oye, tiene un muy buen sabor. Muy buen sabor. Le voy a dar al maquia cevichado, porque acá... Este sí es el maquia cevichado. Vamos a darle al maquia cevichado. ¿Te gusta cambiar? Mmm... Oye, muy bueno, ¿eh? La col. Yo no uso mucho de estas ensaladas de cola, ¿eh? Pero... Vamos a ver, ¿ya? ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Y esto qué será? Sí. Un poco agrio. Está muy rico. Sí. Vamos a grabar a mi hijo, que está con unas ganas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a grabar a mi hijo, que está con unas ganas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que rico! ¡Muy bien! Ay, ya que recabe. Es que mi mamá ha dicho... 5 minutos más tarde ¿Qué tal esta hija? ¿Bueno? ¿Te gusta? Hasta mi hija sabe comer con palillos Es que me gusta Susquítate a mi carnal Está muy bueno la verdad Agua, agua Es que voy a tomar agua El que me pica las ojas Es que acá vamos a comer todo el día Y lo voy a abrir para jugar y las tiernas también Y lo sapatía también Que está allí por allá Yo voy a comer Bueno a mi hija le encanta la cámara por lo que veo Y yo sigo acá Vamos a seguir probando la comida Este plato Para ser sincero no me acuerdo el nombre Pero lo voy a poner acá Lo que sí Tiene el huevo montado Carne Tiene carne Carne en trozos pequeños Cebolla Creo que es ajonjolí El rojo que puede ser Zanahoria picada también en trozos largos Zanahoria picada Y el arroz Huele En realidad huele muy bueno Me parece un lomo saltado A ver Una buena proporción Tiene un toque dulce No me arrepiento Está bueno este plato A ver Un buen trozo de carne ¿Permites un poco? Qué rico ¿Permites un poco? ¿Quieres probar? No Doble el arroz El arroz ¿El arroz con carne? Con pollito Está rico Mastica pues ¿Acaso no lo viste venir? El huevito El huevo grueso Volvería a pedir este plato Está muy rico A mí me gustaba en realidad Cebolla No ¿Cómo se llama? Frejuelito chino también Qué rico Wow Qué rico Primera vez que pruebo esto Me encantaba Tiene un toque No sé Diferente Pareciera un lomo saltado Pero no sé Tiene otras cosas Lo diferenciamos De ese pues El toque dulce Que tiene Porque sí Tiene un toque dulce Pero de verdad Que De verdad Que se los recomiendo Porque está muy rico Este plato Está muy bueno ¿Me invitas un poco De tu sopa? Para probar Para ver si sabe rico Ya Vamos a ver La sopa ramen Como les expliqué En el inicio Me viene con el huevo Lo normal Pero básico Pero si le quiero agregar Pollito Trozo de pollo O otra cosa Langostino Me cuesta 5 soles más Así que vamos a probar A probar con el huevito Mi hija tiene razón Porque Está un poco picante Está un poco picante ¿No? Pero bajo Porque yo le pedí Bajo picante Esta sopita de ramen Es muy buena Ya me das El pollito de ahí También está rico La verdad O sea Comienza a picar Un poquito más Sí Pero ¿Te está gustando La comida? Eso es lo importante Pues hija Lo importante Es que te está gustando La comida ¿Verdad? Sí Se ha sido muy bueno Vamos a combinar acá Y para adentro Bueno Como nos hemos quedado Bueno Como nos hemos quedado Sin bebida Porque Lo que sí El Uri Ramen No vende Gaseosas Por ejemplo Ni refresco Ni nada Por el estilo Y solamente Venden unas bebidas Gasificadas Pero coreanas Creo La verdad que a nosotros No la hemos probado Pero en esta oportunidad Prefiero Preferemos tomar una Gasecita Lo que voy a hacer Es comprar una personal Voy a ir acá Un rato a presa B a comprar Así que Comprame un toque Otra cosa Que no les comenté Es que yo Recién me da Una escapada Del trabajo Para poder comer Por eso Que estoy todavía Cambiado Una escapada Me da La pregunta Es que si Metí la plata La gaseosa Ahora sí Para seguir comiendo Entre los dos El que más me ha gustado Es este de acá Se me deja un poco Al humo saltado Pero tiene un toque De dulce Y me gusta un montón Entre este ¿Cuál pediría? Si voy a venir solo Este De cajón Me lo como yo Pero si voy a venir Así con carne Mija Pídele acá Porque Te trae Tantos acompañantes Y complementos Que Son muy ricos Como para ir picando O sea Esto no es para llenarte No es para ir picando Saboreando un poco Así que es muy bueno Bueno Ahí está mi hija Disfrutando Ya comió Ahora lo que quiere hacer Es jugar un rato Impresiones finales De lo que hemos comido Antes quiero decir Que yo no soy No somos nosotros Este Gurús gastronómicos No tenemos el palagar Como para Dar puntaje Y nada por el estilo Simplemente somos una familia Que sale a comer Y bueno En particular A mi me ha gustado Documentarlo en videos Y subirlo en las redes Que es Una afición Que me ha nacido ahora Que quiero hacerlo Y me gusta Y como me gusta Lo voy a seguir haciendo La experiencia Aquí en Uri Ramen Ha estado bueno Me ha gustado Me ha gustado Espero que les haya gustado Este video Nos estamos viendo Hasta la próxima No te olvides Comentar Darle like Y si quieres Suscribirme Un guarique Por tu barrio Solo dímelo Y yo me acerco ahí Chao